Es maravilloso. Yo siempre que puedo venir a Alcañiz, aviso a toda la gente de la productora, de la oficina, digo, por favor, cancelad todo lo que haya que hay que ir a Alcañiz. Y vamos a Alcañiz siempre que podemos. Y ahora estamos aquí, claro, de hecho, estamos aquí ahora mismo. La risa es lo que nos recuerda que algún día fuimos felices. Entonces, que haya espectáculos de humor, que la gente más, que sean tan distintos como los que hay. Porque, mira, son todos muy diferentes. Hay obras de teatro, hay clown, hay monólogos. Y está fantástico que la gente pueda paladear y saborear las distintas formas que tiene la comedia. Que no es solo monólogos, o no es solo cine cómico, o no son solo sketches, sino que hay muchísimas cosas. Espero que la gente salga mejor de lo que entró. Con eso me doy por contento. Que uno entre, deje por un ratito sus preocupaciones, sus problemas, que ría y que a lo mejor, si hay suerte, se lleve de aquí alguna herramienta para enfrentarlas en el futuro. Y me gustaría advertir a la gente que el título no tiene nada que ver con lo que sucede dentro del escenario. Es decir, dentro del teatro y sobre el escenario no se habla de amígdalas en ningún momento. ¿Y por qué se titula así? Se preguntarán ustedes, mentes inquietas. Se titula así porque la parte del cuerpo que uno más enseña cuando ríe son las amígdalas. De ja, 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 y ves las amígdalas. Por ese motivo, yo desde el escenario, cuando la gente ríe, veo un jardín rosado y florido de amígdalas húmedas y palpitantes que considero mías aunque no lo sean. Y por esa es la razón por la cual el show se llama las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. No hay palabras para definir algo tan bello como la ciudad de Alcañiz y su público. No hay palabras. Habría que inventarlas y no un pazguato como yo, sino una criatura talentosa. No hay palabras para definir algo tan bello como la ciudad de Alcañiz y su público.